Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos a un video más. Hoy estaremos reaccionando a una canción de Natch que se llama Rap Español. Es una canción que me estuvieron recomendando pues bastante. Me dijeron que era como más o menos de la temática de Zenitown, que habla como de algunos raperos, que es como un tipo, por así decirlo, homenaje o algo así. La canción de Zenitown me pareció muy muy buena, haciendo muchas referencias a muchos MCs. Entonces, a raíz de esto también me recomendaron esta canción que es de Natch. Pues Natch, uno de los raperos que más me ha gustado y que me gusta traer al canal para reaccionar. Entonces, pues vamos a escuchar esta canción. Vamos a ver qué tal. Mira, ya desde el principio comenzamos con los homenajes, digamos, ¿no? Con N de Natch como R de Rumba, ¿no? Buen detalle. ¿Homis me escucha? ¿Homis me escucha? ¿Homis me escucha? Vosotros, B-Boys. Vosotros, B-Boys. Mi rap es más sincero que yo, va más allá del hip-hop. Devolviendo el amor, ese es mi único contrato. No voy a usar mi verso para criticar tu música. Dentro de esta nave moris cintos. Va por vosotros, B-Boys. Por vosotros, B-Boys. Ya, o sea, va empezando, ¿qué? 46 segundos de la canción y las referencias, perdón, han llovido por todos lados. A muchos no los conocí, por eso no dije nada. Dije, ah, no los conozco. Pero ya nombró a Sánchez, ya nombró a W, a R de Rumba, a quién sabe quién más. A Kamikaze. El osofo en continuo trance, un hombre de acción como Sánchez, un kamikaze entre panzers. Yo llevo años y leso, otros caen o se van, salen del juego, pero aún hay quien tiene fuego como Swan. Otros siguen en vuelo y se ganan el pan, aunque sean casi abuelos ya. Y tengan algún nieto como Iván, igual que Juan. Hoy vengo solo yo, fui otro hombre de oro y no. Conocí más trono que la ovación en mis bolos. Conquistarlo casi todo, ese fue el dogma en mi crew. Muchos muchachos lo intentaron, pero solo existe un mucho mu. Mi texto es luz y se hable mierda. Fue solo un lapsus y otro niño en esta selva. Igual que rapsus, no vi nexus ni mansiones, solo creaciones honestas. Represento al rap y aquí sus MCs. Sé lo que cuesta. Estoy hablando de rap español. Me representa. Es mi homenaje a trap español. La portada creo que de Ariana Puelo, ¿no? Estoy hablando de rap. Sí, yo me acuerdo que tenía así como una portada de guantes de boxeadora. Me encantaron esas referencias. Esas imágenes en referencia. Es mi homenaje a trap español. Dramas y fiestas. Mientras otros hablan mierda, yo predico la unión. De los que hicieron de esta su profesión. Sé lo que cuesta. Estoy hablando de rap español. Me representa. Es mi homenaje a trap español. Dramas y fiestas. Mientras otros hablan mierda, yo predico la unión. De los que hicieron de esta su profesión. Sé lo que cuesta. Y si alguien lucha por lo mismo que yo, para mí es un hermano. Da igual que sea el negro, el cojo o el gitano. Uno son veterano. A ver, mira, justamente ese FDK. Ese coro estuvo muy bien, ¿no? Dramas y fiestas. Creo que es una canción de CPV que me he recomendado mucho, pero que no he reaccionado todavía. Pero sí tengo bien presente el nombre porque es la siguiente canción que voy a reaccionar precisamente de ese grupo. Pero como dije, es que yo siempre soy de referencias. A mí las referencias en canciones, y más cuando las atrapo obviamente, es cuando me emocionan las canciones. Es que digo, mira, yo la conozco. Yo sé quién es él. Yo sé quién es esa. Por ejemplo, a la portada de Ariana Pueblo, así boxeando. Y posiblemente el de Zenit, con su disco Producto Infinito, me parece. Que ha reaccionado varias canciones de ese disco. Me han parecido muy, muy buenas. Entonces, hasta ahora, un temazo. Es un hermano, da igual que sea el negro, el cojo o el gitano. Unos son veteranos y otros arman sus primeras líneas. Otros como falsa alarma, haciendo alquimia, la envidia. Solo otra cárcel, yo soy libre al sentarme a escribir. Haciendo rap sobre los márgenes, igual que Shari. Mucho infeliz y mucha prisa por querer competir. Sobran gángsters y faltan sonrisas. Y es que muchas veces vi tanto gesto serio. Sobran gángster y faltan sonrisas aquí. Sí, eso totalmente, ¿no? Un tiempo creo que el rap, y actualmente también el rap se tornó mucho de malandrés, mucho de mafia, mucho de, sí, sí, mucho de pura calle, ¿no? Y se olvidaron de realmente lo que significaba el rap. Que qué significaba, quién sabe, ¿no? Quién sabe cuál fue el origen detonante del rap. Que muchos dicen que es protesta social, que esto y que lo otro. Pero bueno, cada quien tendrá concepto. Depende del país, supongo, ¿no? Competir, sobran gángsters y faltan sonrisas. Y es que muchas veces vi tanto gesto serio y gris, tanto bif golpeando MC. Solo un escenario te hace polvo legendario aquí. Y es que ni una pose ni un bling bling dan el estatus. Solo el don de haber nacido en el asfalto como el status. Sí, vienen con su estatus y sin actitud los evalúo. Creen ser los más kíes y kíes. Solo hay un dúo. Si yo actúo, hago fácil. Lo difícil, suave y hábil como Griffey. Y esto va por quien hace del micro un mío. Estoy hablando de rap español. Me representa. Es mi homenaje. Justamente, ¿no? El, el, la, el albún de... Por quien hace del micro un mío. Estoy hablando de rap... El albún de, este, de CPV, ¿no? Rap español a través de mí. Uh, buena, este, otra, vuelva lo mismo. Buena referencia, buena, buen homenaje, ¿no? Al, ¿cómo se llamaba este, este disco? Madrid Zona Bruta, me parece. La misma tipología de letra, este, hay más, más o menos los mismos caracteres abajo. Bueno, eh, a través de mí supongo que se llama el disco de Nacho, donde está esta canción, supongo. Micro un mío. Estoy hablando de rap español. Me representa. Es mi homenaje al rap español. Dramas y fiestas. Mientras otros hablan mierda, yo predico la unión. De los que hicieron de esta su profesión. Sé lo que cuesta. Estoy hablando de rap español. Me representa. Es mi homenaje al rap español. Dramas y fiestas. Mientras otros hablan mierda, yo predico la unión. De los que hicieron de esta su profesión. Sé lo que cuesta. Son micrófonos o son bazocas. Tantos estilos como bocas. Tantos DJs sueltan beats. La maqueta esa de 995, que yo pensé que era un grupo de principio que me habían dicho, ¿no? Que reacciona el grupo 995, que es de Satu, Chojin, Zenit, no me acuerdo quién más. Pero ya después supe que nada más era una colaboración para un disco que se llama 995, que era por las 995 pesetas. Algo así es. Micrófonos o son bazocas. Tantos estilos como bocas. Tantos DJs sueltan beats. Parecen rocas. Tantos que enfocan su vida en esto. Y así respiran. Escriben su ira en textos porque ven que donde duele inspira. Mis fans me miran. Quieren que la grada explote. Yo rapeo hasta el desmayo. Y tapo el fallo pa' que no se note. Porque como Tote soy un tipo cualquiera. Un MC. Aquí en la soledad dejo secuelas. Como a Chela Singh. Si esperas lujo y poder, vas a acabar cadáver. No valen mentiras de jarabe. Raiden lo sabe. Hacemos solo rap por placer. Como el Chojin cada vez. El rap patrio tiene más vatios y más graves. Tantas ciudades sacan sus skills. Y solo algunos como el Juani hacen music. I like to feel. Grupos más de mil que en España se van a Glorian. Y aunque muchos son historia, otros muchos hacen historia. En Alia. Y en Zaragoza ciudad. Por todo el puto país. Representándome. Ah mira. Precisamente no. Dedicado al Hip Hop Nacional. Natch. Rap Español. Gracias a todas las personas que han colaborado en este video. Junio 2015. 2015 esto ya. 7, 8 años. Ya va para 8 años. Es buenísimo. Buenísimo el tema. O sea. El tema de Zenit. Me acuerdo que me había gustado bastante. Pero definitivamente. Pues me quedo con esto. Mira. De referencias a la obra maestra de Frank T. O sea. Muchas referencias de todo tipo. Y como dije. Muchos raperos que no conozco. Muchos grupos que tampoco conozco. Yo creo que fácilmente nada más conocí la mitad. O hasta me atrevo a decir que hasta menos de la mitad. Me encantan esas rimas tan brutales. Como de homenaje. Que me gustó también que nombró muchos raperos. Por lo cual voy a tener a lo mejor como de. Ah mira este. Se ve que está bueno este rapero. Me lo recomiendan bastante. Incluso Natch lo homenajeó. Entonces. Supongo que. Tiene como esa. Como se. Ese reconocimiento. A lo mejor. Pues para escucharlos. Y escucharlos bien. Como Raiden. Me lo han recomendado mucho. Este. Creo que aquí CPV. También CPV. No. Z-Tapu. Algo así. Se llama el otro rapero. Que aquí apareció. Me parece que apareció. El hombre de oro. Me parece. Este. Y uno que otro raperos. Sí. Que me han recomendado. Y que no ha reaccionado. Pero pues. Ahora sí que casi casi. Natch me lo está recomendando. ¿No? Como que estos. Yo les hago homenaje a ellos. Que yo. Y aquí yo creo que ellos son. Este. Los que han impulsado el rap. O así. ¿No? Buenísimo el tema. Me gustó muchísimo. Está muy muy bueno. El beat. Brutalísimo. Muy épico. Comienza desde el principio. Con. Este. Mucha energía. Con mucha. Con mucho flow. Digamos. Y como termina. Me encanta como van desapareciendo. Poco a poco las canciones. Me encanta cuando pasa eso. ¿No? Que en lugar de. Cortarla así. Que se termina el beat. Como que. Le cortan. Este. Le bajan el volumen. ¿No? Como que. Diciendo. Ey. Pues yo sé que puedes seguir rapeando. Pero ya el beat. Se te acabó. O algo así. Me gustó mucho el tema. Así que bueno. Espero que también te haya gustado. Este. Si es así. Pues ya sabes. No puedes dejarte un like. Una suscripción. Ese tipo de cosas. Nos estaremos viendo próximamente. Así que. Ten un gran día.